qué tal señores continuamos aquí con bomb chicken hemos quedado por acá entonces vamos a darle un poquito más para avanzar a ver qué se pone esta historia aquí en las bandas recuerda que nos puedes regalar un muy buen like y si te suscribes nos ayudaría muchísimo porque estamos ya a menos de 30 subscribers para este para poder llegar ya a los mil suscriptores en nuestro canal de cernis of gaming en youtube acuérdate que tenemos también la fanpage de cernis of gaming en facebook y en esa tenemos casi 45 mil seguidores irónico no pero bueno y es esto señores redes sociales funcionan diferente y no ha costado un poquito más siempre youtube llegar a más gente pero bueno modos y 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 No sé si... En dos vidas. Tienes que apretar rápido. Es lo mismo de estas dos, derecha o izquierda. No llegamos a la meta todavía. Sí, lo hablo. La siguiente misión. ¿Qué onda? ¿Nos hace daño? No puede pasar. ¿Y el pedo es que... suben y bajan? No puede pasar. Me corta el 4 para subir un poco más. No puede pasar. No puede pasar. No puede pasar. Mierda, me alcanzó. ¿De aquí cómo lo vamos a pasar? A ver. No puede pasar. 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Lol! ¡Me puché en esa mierda! ¡No me queda una vida nada más! ¡Qué mierda! ¡No! ¿Y este ahora? ¿Y qué pedo? Ah, ok. Hay que tirar una madre de estas. Así lo podemos destruir. Así lo podemos destruir. Miren. Eso se puso bueno señores, pero... estuvimos bien librados. Y ahora sí sí nos va a dar. Ahora sí tenemos para meter esto. Otra vida más. Renta, otra vez nos piden. Navajas. Muy vaciada nuestra gadget. ¡No! ¡Io! Y aquí está en la y descansando. Y aquí estás bien. y moja su madre yo creo que si vale la pena ir por ellos pero aló no fijarme me moché las patas estaba muy tentador todo eso 4, lo que hacemos por 4 gemitas van a ser un podercito algo después, no sé bueno ¿qué es esto de aquí? yo creo que les pasa es lo que se va a hacer un desplegado un desplegado que tiene que ser que tiene que ser un desplegado para ver un desplegado o no agarrarla, la verdad. Pegamos aquí, mira. Madrete. Ah, no, no, no pega. Lola, ¿y cómo hay que pegarle a esa madre, eh? Sí, hola. ¡Oh, madre! Yo no me voy a dar tiempo de pasar. Perfecto, ahí vamos, ahí le llevamos. ¡Ah! No sé si valga la pena. ¡Ay, ya sí! Por esta nave. Ah, ¿tú 80 ahora es? ¡Lol! El lugar era insignificante. Míralo ahora, exquisito. Nota mucho para la ofrenda, señoras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¿No ha ido? ¿Lo vimos a ver con este? No. ¿De acuerdo? ¿Tiene치를 aquí? ¿Todo por aquí realmente? ¿No hay nada de la gravedad? Dale más de la gravedad o no? ¡Hol! Lo, 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 lo Era bueno que pudieras como Pegarle con efecto a esta madre, ¿no? Pero, señores, ya no puedo bajar, ¿eh? Y, Balin, yo mismo me chingué, ¿eh? ¿Será mejor bajar aquí? Ya tengo el acceso La cagué Aquí no puedo aventar bomba, de hecho Si me voy para acá Oh, ya morí Luego, ¿alguien sabe qué pasó? No, me morí, ¿cómo no? Pero aquí No hay forma de... Estoy perdiendo vidas aquí a la pendeja No hay, no hay, no hay No hay, no hay y 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 aquí por donde subí ya no me acuerdo pero hay un menú que te diga no? no, no hay un menú que te diga que rollo era aquí no, no hay un menú que te diga que rollo era aquí y 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 pero bueno para los que les gusta este género yo creo que está bien algo distinto y madre que es eso señores un super robot viene tras nosotros y 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 logramos escapar señores excelente uy estuvo complicado esto probablemente no nos dieron muchas gemas señores voy a dejar este gameplay por acá ya saben que no me gusta hacer videos largos pero por eso está interesante aunque este juego bastante barata y creo que está en oferta en este entonces bueno pueden aprovechar también y darle una probadita y bueno si no pues ya la conocieron y que mejor que hacer su gaming así que ya saben nos pueden agradecer un muy buen like si te has quedado hasta acá que estaría genial te puedes suscribir nos faltan 25 subscribers más para llegar a los 1000 así que si nos apoyas te lo vamos agradecer muchísimo nos vemos hasta el siguiente video, ¡chao!